El CERVEL actualizó la lista de refichaje de los militantes en los partidos políticos. Lidera el PS con más de 25.700 reinscritos, mientras que el PPD y la UDI no alcanzan los 7.000 afiliados cada uno. Vamos a analizar este tema, esta situación, lo que está por venir, lo que significa esto para las primarias. Conversamos con Claudio Fuentes, que es académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿qué tal? Bien, y aquí estamos interesados en este tema, podríamos decirlo, que tiene a todos los partidos bien complicados algunas salvedades. Cuando tienen la presión de una cierta cantidad de afiliados para poder, por ejemplo, presentarse a las primarias, y también con plazos súper determinados, y si uno piensa en la lógica, cuando hay una cantidad, por ejemplo, el PPD, de cerca de los 5.870, no alcanza ni siquiera los 6.000, es difícil que lleguen a esta... O sea, yo creo que efectivamente es una tarea difícil. La pregunta, a mi juicio, es por qué algunos partidos han logrado la meta, como el Partido Socialista, el Pro y Evópolis, es decir, bastante diverso el espectro, y sin embargo alcanzaron la meta, o la van a alcanzar, ciertamente ya tienen prácticamente la firma ya registrada, y otros partidos casi recién empezando, viene marzo y parece ser que ahí recién se preocuparon. Entonces, ahí hay una lógica que hay que explicar, es decir, pese a que los partidos han estado muy molestos con el momento, han pedido explicaciones al Cervel, lo primero que hay que decir es que la ley se aprobó el año pasado, segundo, tuvieron 12 meses, tercero, algunos partidos hicieron la pega y otros partidos no han hecho la pega. Y finalmente, el Cervel no está interpretando o está intentando decir, oye, estas son las reglas del juego, el Cervel no le corresponde establecer reglas del juego, el Cervel lo que está haciendo es explicando cómo funciona la ley, y los partidos han intentado decir, oye, el Cervel está interpretando esto, no, 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 acá la ley es clara y lo que hace el Cervel es simplemente explicar cómo funciona el entramado de leyes que componen este procedimiento. Claro, y es bien poco serio esta excusa de que finalmente acá hay un tema de interpretación cuando los representantes del Poder Legislativo de estos mismos partidos aprobaron esto con harto tiempo atrás, pero ¿será que efectivamente acá hay una desproligidad, o no se preocuparon, o no tomaron en cuenta el tema de los plazos, o que efectivamente tal vez no están teniendo la capacidad de convocar? Yo creo que esa es una pregunta y es un tema mucho más complejo, porque si un partido no logra tener un mínimo de personas que adhieren a sus principios, a sus ideas, ¿no representan finalmente una fuerza política importante de ser parte de todo un proceso como democrático en nuestro país? Totalmente, yo creo que es la combinación de ambas. Por una parte, algunos partidos hicieron tempranamente la pega. Si tú comparas, por ejemplo, el PS y la UDI, dos partidos que tenían un nivel de militancia, o por lo menos declarada en el 2013, relativamente alta, alcanzaba cerca de 100.000 o sobre los 100.000 afiliados. O sea, lo que se le estaba pidiendo era el 20% o quizá un poquito menos de afiliados, re-inscritos, o por inscribir nuevos. Y por lo tanto, no era tan dependante esa exigencia. Lo cumple el PS, no lo cumple la UDI. Y eso es interesante, porque la UDI, por ejemplo, es el partido más grande de Chile hoy día. Y sin embargo, es el que registra una menor cantidad de refichajes o de inscripciones nuevas a su partido. Por lo tanto, algo está pasando con el sistema político. Entonces, por un lado, es o que hicieron mal la pega de re-inscribir, y por otra parte, yo creo que hay resistencia a la ciudadanía. Yo creo que no es fácil ir y pedirle a alguien, oye, inscribirte en mi partido. Estamos en un contexto complejo y a lo mejor no evaluaron efectivamente los legisladores en su momento el costo político que iba a tener este refichaje. Ahora, los tiempos apremian. Entonces, sobre todo pensando en las primarias, que ya hay plazos que están fijados ahí. ¿Qué opciones hay? Sobre todo porque siempre se pone, y el caso emblemático es, por ejemplo, lo que pasa con el PPI, Ricardo Lago. Si no, había que ir directamente a una primera vuelta, con muchos candidatos. En Chile vamos, también hay una disyuntiva ahí con lo que está pensando Manuel José Sandón, por lo menos José Antonio Caz también así lo planteó. ¿Qué podría significar eso, si es que no se realiza en primario y finalmente la única alternativa es directamente ir a la primera vuelta? Sí, yo creo que efectivamente, a ver, en primer lugar, buscar una salida extraoficial, una ley express para resolverle el problema a algunos, eso se pudo hacer a principios de los 2000 con la democracia cristiana, cuando no alcanzó a inscribir. Pero hoy día, en el contexto social hoy día y político, yo creo que sería impresentable. O sea, ley express, ya el gobierno lo ha descartado varias veces, creo que es bien políticamente impresentable. Las soluciones vienen por buscar acuerdos internos. Yo creo que en ese sentido, si el PS alcanza a inscribir, inscribirse como partido, que es lo más probable que suceda, que el PS invite a Guillé a ser parte de su primaria como un independiente, podría hacerlo, y ahí tener una primaria de la izquierda, socialista, insulsa Guillé, etcétera, y si la democracia cristiana está inscrita, eventualmente se podría realizar una primaria de algún tipo entre los partidos. En segundo lugar, el segundo escenario, bueno, y ahí Lagos, el que tiene más complicada la situación, si el PPD no alcanza a inscribirse, la única opción que le va a quedar a él es juntar firmas hasta 33.000, es decir, al PPD, para en las regiones donde está inscrito, llegar a 33.000 y tantas firmas para presentarse como en primera vuelta. Yo creo que Lagos en ese escenario seguramente no iría, porque él tiene una lealtad con la coalición, es muy improbable que yo creo que se la juegue hasta la primera vuelta, si es que hay un escenario político de algún tipo de primaria dentro del PS o con la democracia cristiana. Y para la derecha yo creo que también es muy complejo un escenario de primera vuelta, o sea, perdón, de ir todo a la primera vuelta, porque eso diluiría el voto de Piñera, aumentaría las posibilidades de Guillet para una segunda vuelta. Entonces yo creo que efectivamente para Piñera es complicado un escenario de muchos candidatos de derecha compitiendo en primera vuelta. Claudio, tal vez sería interesante porque hay mucho dato dando vuelta, entonces esto se presta para cierta confusión y realmente no se tiene muy claro qué pasa si es que no logran tener estos 18.000 militantes, que es lo que se exige. ¿Eso los inhabilita netamente de la presentación de un candidato presidencial o de constituirse como un partido político? A ver, los 18.000 afiliados, perdón, en una cantidad de regiones les permite, primero, competir en las regiones donde pueden hacerlo. Sí, que pueden ser tres regiones contiguas o siete discontinuos. Eso les permite mantenerse como partido a nivel nacional y recibir fondos y tener una serie de condiciones que la ley establece. En segundo lugar, para la elección presidencial, tú o eres un partido de alcance nacional o requieres estas 33.000 firmas. Esa exigencia fue hecha con todos los candidatos en la elección anterior. Roxana Miranda, Sfer, Claude, Marco Enrique Ominami, todos cumplieron más de 33.000 firmas. Es decir, no es algo irrealizable. Y eso requeriría que los partidos requerirían tener 33.000 firmas inscritas. O para la primaria, cosa que es muy improbable porque es muy cercana, o para la inscripción de las candidaturas presidenciales que es a mediados de agosto. Y nos estamos concentrando en el tema de las primarias, pero sabemos también que esto genera muchas dificultades en las decisiones políticas conmigo a las parlamentarias, que ahí hay también un enredo más o menos y que finalmente no se avanza en esto. Claro, porque esto tiene consecuencias para las primarias, primarias que se dan en julio, para la inscripción de candidaturas presidenciales y lo que tú decías, para las parlamentarias. Si, por ejemplo, un partido que era de alcance nacional sin alcance a inscribir en tres regiones, solo podría competir en esas regiones. Por lo tanto, los parlamentarios que son de otras regiones no podrían competir. Porque hay otra ley que es independiente de todo este tema de las primarias, que tiene que ver con la ley antidíscolo, que dice que tú no puedes competir y tienes que haberte desafiliado como independiente de un partido. Por lo tanto, hay un impedimento legal también para competir como independiente, porque los parlamentarios que eran, supongamos, del PPD o de otro partido, que hasta este minuto son del PPD, no podrían decir, ahora yo compito independiente. Eso ya pasó la vieja para ellos. Y ese es el problema para algunos parlamentarios. Y además también con un sistema proporcional que debuta, que es distinto, que le puso fin al binominal, donde también hay mucha expectativa de buscar una representación más real, con una exigencia, por ejemplo, de cuotas hacia las mujeres. Entonces también hay un montón de temas ahí. Efectivamente. Y por lo tanto, en el fondo, lo que tenemos acá es un sistema político estresado, en el fondo, desde el punto de vista de, primero, la democracia interna de los partidos. Y esto es fundamental. O sea, si no tienes buena democracia interna, si no tienes un registro real de militante, vas a tener un problema futuro. Y el problema en Chile es que había partidos que registraban más de 100.000 afiliados cuando en la realidad, con el refichaje, estamos mostrando que, o sea, se está mostrando y demostrando que son 20.000, 18.000, 17.000, 7.000. Entonces, la realidad te muestra un partido que antes decían que tenían 100.000, pero en realidad eran 7.000, 8.000, ahora 20.000. Con una serie de irregularidades, personas que ya habían fallecido, personas que militaban dos veces, aparecían dos veces. Entonces, por eso también se hizo esta limpieza, porque muchos también se preguntan cuál era el fin un poco de este refichaje o limpiar un poco y ordenar las cosas. Recuerda todo lo que pasó con el padrón electoral también. Entonces, tú tienes democracia interna como un primer objetivo. Segundo, que los partidos reflejen lo que tú decías, la expresión ciudadana, que sean más programáticos. Para eso, el Estado le está dando recursos. O sea, ahora tenemos partidos tradicionales que además tienen fondos del Estado, tienen fondos para operar, y por lo tanto, deberían estar haciendo la pega en este año, o deberían haber hecho la pega, de hacer un trabajo de refichaje. Claudio, ¿y qué crees tú que es finalmente lo que pueda pasar? Pensando que las fechas están encima, lo que hablábamos primeramente, el refichaje está siendo súper lento, es poco probable que se alcance. Entonces, ¿cuál es el escenario, sobre todo en un año electoral? Mira, a mí me ha llamado la atención alguna de las cifras que mostró ayer el CERVEL. Primero, que hay algunos partidos que muestran, por ejemplo, te voy a poner el caso del Partido Comunista. El Partido Comunista tenía 5.000 o 6.000 afiliados. Pero además tiene pendiente, por aprobar por parte del CERVEL, 7.000, que es muy alto. Quiere decir que hicieron una campaña muy intensa en las últimas tres semanas para refichar afiliados o para afiliar nuevas personas en el Partido Comunista. En igual periodo, el PPD tiene mil y tantos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es partidos muy activos que podrían llegar. Y esto nos lleva al escenario del 14 de abril. Yo creo que hay algunos partidos que sí se van a poner las pilas. O sea, realmente, la máquina y la estructura interna del partido lo que debería hacer es vincular a parlamentarios, a alcaldes, a concejales de esos partidos para hacer campaña de refichaje, sobre todo en las zonas donde están más debilitados. Como el PPD y la candidatura de Ricardo Lagos se han transformado como un poco el símbolo de las complicaciones desde el punto de vista del refichaje, ¿puede ser tal vez esto, y hablando en el terreno más político, la especulación, la salida de Lagos, sobre todo pensando en que su candidatura no ha logrado tener una cercanía con la ciudadanía, no ha logrado captar adherentes como lo pensaban mucho de tal vez sus seguidores más fieles, de la gente que tradicionalmente siempre ha acompañado Lagos, porque también se especuló hace un tiempo atrás con la posible bajada de él. Sí, o sea, yo creo que efectivamente si no logran reincrebirse como partido nacional sería una salida por, llamémoslo, por oficina, ¿sí? Como por secretaría. Por secretaría. Yo creo que eso sería bien negativo para la imagen pública del partido del PPD y del propio presidente Lago. O sea, yo creo que ahí hay una reputación que cuidar respecto de lo que fue su figura, nos guste o no nos guste, y respecto del trabajo que el partido por la democracia realizó respecto del refichaje. O sea, sería un golpe muy fuerte para el PPD ese tema, y por lo tanto yo creo que es uno de los partidos que están muy preocupados. Ahora, como te decía, hay tres partidos que son los críticos hoy día, a mi juicio, la UDI, que muestra poco refichaje en las últimas dos o tres semanas, el Partido Radical y el PPD. Que además, particularmente el PPD, uno podría explicarlo porque es un partido liberal, más laxo ideológicamente, el PS, el Partido Comunista... Tiene militante duro. Tiene militante más duro, más histórico, etc. Y por eso llama la atención tanto la UDI, porque la UDI es el partido más grande de Chile. Claro. Y por lo tanto... Con el gremialismo detrás, con todo lo que significa su vínculo con la universidad. Tienen una buena máquina, les va bien, en la última elección de municipales y concejales les fue bastante bien, y por lo tanto llama mucho la atención la poca capacidad que han tenido para recolectar fichas. Perfecto. Claudio Fuentes, como siempre un agrado poder profundizar en este tema y hay que seguir bien atentos porque la verdad es que está bien complejo el panorama y hay fechas que están súper encima para ver qué pasa con todo este tema del refichaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.